Popiris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Arranco. 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 Barrequimba. De mi pueblo, si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas, de mi pueblo. De mi pueblo, no, no, no te vayas. No te vayas, no, me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, no, no, no te vayas No te vayas, no me quedo triste, si te vas de mi pueblo De mi pueblo, si te vas de mi pueblo De mi pueblo, si te vas de mi pueblo, De mi pueblo no, no, no te vayas, No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo hoy, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy, de mi pueblo no, no, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo hoy, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!